Yo soy especialista en Motion Capture, soy director, también técnico. Cinética Studio nace en el 2018, es fundado por mí y por mi hermano Leonel. La carrera de medios digitales comienza por darte una probadita de diferentes herramientas y diferentes métodos de poder hacer desde animación, edición de video, realidad virtual, páginas de internet o incluso programación. En Cinética Studio hemos trabajado con diferentes artistas y diferentes empresas como Bimbo, Nutriza, Sony Music. Nuestros proyectos han tenido impacto en redes sociales, en conciertos masivos y también en el área de realidad virtual. Siento que Centro nos prepara muy bien ya que tiene conexiones con universidades a nivel internacional. El chiste de esto es que salimos muy preparados con la tecnología más nueva y estamos listos para poder ejercerla y crear. Gracias. Gracias.